Chimbala, pero mírala a ti, pa' que tú le bregas de los otros días con el marido y de todos ahí, que lo que. Oh, ella misma es, pero espérate tranquilo, que tú veas lo que yo voy a ir, se abre a mí. En la caverna, cuando tú me ves la discoteca no me mire mucho, disimula que no tengo problema con tu marido. Cuando tú me ves la discoteca no me mire mucho, disimula que no tengo problema con mi mujer. De que si él es rabia yo también, y si él es a fuego yo también, si él anda al mollo también, yo le reatrillo y no me embalo. Yo le reatrillo y no me embalo. Yo le reatrillo y no me embalo. Disimula muchacha y a ti de tu marido si no quieres que te falta, yo ando rotata con mi jefe en alta. Deja tu paquete que yo sé lo que te falta, yo ando rotata con mi jefe en alta, 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 en alta. Cuando tú me ves la discoteca no me mire mucho, disimula que no tengo problema con mi mujer. De que si él es rabia yo también, y si él es a fuego yo también, si él anda al mollo también, yo le reatrillo y no me embalo. De que si él es rabia yo también, y si él es a fuego yo también, si él anda al mollo también, yo le reatrillo y no me embalo. Yo le reatrillo y no me embalo. Yo le reatrillo y no me embalo. De que si él es rabia yo también, y si él es a fuego yo también, 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 yo le reatrillo y no me embalo. Es que si eres rabia yo también, y si eres fuego yo también, si eres atorbo yo también, yo le reatrillo y no me embalo. Eh, 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 eh. Yo le reatrillo y no me embalo. Eh, eh, eh. Yo le reatrillo y no me embalo. Buflo en la cabena, tu pequeñito, mami. Chimbala de Telao, la para récord. Chai la jefa, la que controla Chimbala de Telao. Gidea Music, Jenga y el método. Impeño musical, DJ Hawke, DJ Nueva Generación, Miguel Sobrao. The Gold Company Music, El Combo de los 15. El Little Production, DJ Master, Roll Up Production. Roba Miss Musical, Lotraficante.com. Son Sobrita Music, Jenga y el Grafe, Carlos Bouti, Bantena Music. Disimula, disimula, que no te lo problema con mi mujer.